hola buenas tardes cómo están un gusto saludarles esperando hayan pasado un hermoso fin de semana estamos nuevamente por acá para pintar este hermoso reno navideño que también vamos a estar rifando el día de hoy ok como pueden ver yo ya le di un poquitito de colores de base porque lleva bastante trabajo es un reno si no me equivoco son 60 centímetros de altura entonces es bastante grandecito como siempre primero antes que todo agradecerles que saquen un ratito de su día para acompañarnos y pues vamos a darle de una vez primero vamos a saludar por ahí ya aquí daniela cómo están recuerden que para participar en la rifa del reno necesitan compartir la transmisión de manera pública ok entonces primero antes que todo vamos a anijar lo y mientras lo anijamos y lo limpiamos le voy a ir diciendo los colores de base que yo utilicé ok yo tengo acá siempre mi tarrito con añejador entonces ahí como que lo voy a ir rellenando voy a echarle un poquitito más voy a echarle el betún de judea ok entonces vamos a ir vamos a ir revolviendo ok ok entonces vamos a ir poniendo todo nuestro rinito vamos a ir pasando entonces les voy a ir diciendo los colores que utilice de base de base le di color color morado a lo que es el chaleco le di color crema a lo que es el suéter además lo que es el pantaloncito y el gorrito van en color azul índigo ok y para que no me agotee mucho acá irlo corriendo y que más ahí los zapatitos le puse color ámbar ok vamos a irlo pasando ahorita le paso al gorrito pero para que no se me haga mucho mucho melcocha voy a pasarle primero de este ladito y después del otro ok me ibas a decir algo a que y a la carita le puse marrón claro ok a lo que es la carita le pusimos marrón claro vamos a poner ven que yo tengo tengo una brocha grande y una brocha pequeñita para el añejador dependiendo de las piezas que yo vaya a hacer sirve tener de varios tamañitos para que no se nos haga mucho mucho reguero ok eso recuerden que noviembre se viene con descuentos diarios ok entonces todos los días hay una pieza con un descuento diferente el día de hoy está el juego de chuletas y están con el 30% de descuento entonces para que aprovechen se den la vueltecita ok ahorita le estoy pasando envejecedor ya van a ver la diferencia que me da en el tono un ejemplo vamos a ver acá vean que mi color pues se ve más oscuro se ve envejecido a como está acá sin nada entonces que me va a servir a la hora en que yo empiece a sacar las brochas secas las luces se me va a ver más el color ok se me va a ver más se me van a ver también más las profundidades entonces de eso es lo que nos sirve añejar yo les recomiendo que limpien con un trapito de algodón yo tengo esta camiseta que era de mi hija que ya no utiliza y la abrí y me queda me queda perfecta bien era de mi criatura y ya no le queda entonces sirve sirve riquísimo limpia súper bien el envejecedor entonces por qué porque hay tapitos como lo que es la microfibra verdad de estos trapitos amarillitos que ahora se utilizan mucho que casi no limpia entonces a la hora en que nosotros venimos con nuestra brocha seca nos va a quedar manchado o vamos vemos que saturamos y saturamos y no logramos que el color nos quede porque aún tiene mucho envejecedor ok el morado es el número 169 es este que está por acá número 169 vamos a ir quitando vamos a ver ya me voy a tratar de conseguir también otro trapito porque este ya está sucio yo lo que hago es que los meto a lavar en la lavadora común y corriente los dejo un ratito en jabón y bicarbonato para que no se me pongan tiesos y no tenga que estar dejando a cada rato a la familia sin ropa porque si no a cada rato les estoy quitando los trapos en la cara tiene marrón claro ok vamos a dar vuelta vean cómo se ve de diferente el morado añejado vean el mismo ámbar como se ve diferente y pues obviamente el crema ok ya vamos a añejar este ladito para venirnos ahorita con el gorrito ajá ajá entonces qué va a hacer yo ahorita me van a quedar bien marcaditas todas esas profundidades vamos a ver vamos a pasarlo es fácil de pasar el añejador acá me cuesta un poquito más porque tengo que tener cuidado de no hacer mucha melcocha la verdad porque estoy en vivo porque si no si hago una melcocha yo le echo a todo y después se lo retiro a todo entonces no me no me incomoda mancharme hay personas que le incomoda mancharse entonces yo les recomiendo que pues se pongan guantecitos y usted es el de esas personas que no les gusta sentir así el producto en las manos nada más se ponen unos guantecitos y ya solucionado las botas tienen color ámbar ok es el colorcito que tienen las botitas vamos a limpiar nuevamente ya vamos a ir limpiando nuevamente ya vamos a ir limpiando nuevamente si usted quiere puede ir dejándole un poquito en las profundidades o no porque porque ya el color está añejado está más oscuro van a ver que ahorita yo le doy brocha seca con el mismo moradito y me pinta más claro porque el color en sí ya al estar añejado se ve más oscuro ok el añejador este se lo pasé directo así como viene no lo mezclé con nada este lo echamos así como viene en la botellita el betún de judea y vamos a ver ya le voy a pasar al gorrito también que el gorrito me falta y vamos a limpiar esto es fácil como les comenté nada más que vean queda uno bien embarrado ok vamos a ponerle al gorrito también en los cachos no es importante porque los vamos a trabajar en brocha seca en un color metálico no hay problema lo puedes dejar un poquito que él se seque que él se adhiera bien a la pieza cuando lo pones eso sí tienes que tener el cuidado de ver qué color tiene tu envejecedor si está muy oscuro si está muy clarito porque si está muy oscuro lo mejor es que lo retiremos de una vez y pues si está muy clarito lo mejor es que le demos un chancecito para que se agarre un poquitito a la pieza entonces de eso va a depender de cómo esté nuestro envejecedor ok aquí no le puse nada porque acá le voy a poner primero blanco y después le voy a pegar un peluchito entonces si lo añejaba el blanco se me va a manchar y puede ser que me cueste que me pegue el peluche por el aceite entonces prefiero ponerle el blanco ahorita y después pegarle el peluche para que se me pegue y se me adhiera bien a la piecita ok entonces vamos a ver es betún de judea con lo que estamos envejeciendo o añejando nuestra pieza ok veamos por ahí vean ay espérame paselo por acá ahí está voy un momento un momento nada más para pasarle ahora sí le voy a pasar un trapito de estos de microfibra ya le quité lo más que pude el envejecedor entonces le voy a pasar nada más para quitarle un poquitito más en la parte más alta porque ahí es donde va a ir mi brocha seca entonces ahí es donde quiero no tener problemas que me esté pegando que me pegue más bien bien mi siguiente color ok entonces vamos a comenzar ya con nuestras brochas secas perdonen es que está por allá les bajo un poquitito mejor verdad para que se vea bien ok vamos a comenzar con lo que va a ser el chaleco ok al chaleco como les comenté le puse este color morado que es el número 169 de casa rústica y primeramente le voy a dar brocha seca en el mismo color porque porque quiero que mi siguiente tono me sature bien el color a como él es si yo no le doy brocha seca con el mismo color puede ser que me sature un poquitito a café el color entonces por eso vamos a tener ese cuidadito entonces vamos con brocha seca primeramente en el color morado vamos con el color morado solo en las partecitas más altas como les comenté solo para que me pegue bien mi siguiente color ya me pasé aquí la ventaja de anijar que podemos corregir rápido es como un borrador le ponemos y si nos pasamos podemos corregir rápido ok entonces vean que lo único que estoy haciendo primeramente es pasarle por encima en las partes que le voy a pasar el siguiente tono que va a ser un lila metalizado entonces quiero que me quede bien bien saturadito si en algún ladito le quedó mucho envejecedor vean como aquí entonces voy a meter el pincel un poquitito para sacárselo y vamos por acá ok ahora sí ya que yo tengo que pase por todo lado mi lila perdón mi morado vamos a venir con nuestro siguiente color que yo voy a utilizar perdón un violeta metalizado espérenme ajá ahí está un violeta metalizado que es de la marca Franco ok vamos a ver vamos a venir con el violeta metalizado este es un poquitito más claro vamos a ir saturando poco a poco ok sin meternos acá en las profundidades para que nos dé esa ahí ese efecto bien bombacho en nuestro chaleco así que sí claro que sí puedes conseguirla en casa rústica vamos a ver vamos a ver perdón tengo un calor chiquitas porque aquí con las luces parezco como un pollito miren qué calor onda entonces vamos vamos dando esa brocha seca saturamos tanto como se quiera esto ya aquí es cuestión de gusto vamos a ir pasando poco a poco ok vamos a ver así vean qué lindo que se ve el destello que da el metálico ajá el precio del renito es de 27 mil 920 colones vamos a ver vamos a seguir toda esta partecita así así poco a poco saturando poco a poco y recuerden como les decía recuerden compartir la transmisión de manera pública para que puedan quedar participando por un renito igualito a este nada más que sin pintar ok recuerden compartir de manera pública si no no nos aparece su nombre y pues no tenemos a quien dárselo tenemos que volver a realizar la rifa ok entonces vamos a ver acá vamos a ver por acá enfrente ahorita le voy a saturar un poquitico solo es compartir de manera pública así es vamos a ver vean la diferencia del brillo pero todavía ahí se nos ve el moradito que ese morado tiene un bello color entonces en todas nuestras profundidades se nos ve el morado y solo en las partes más altas logramos ver el metalizado vamos a darle acá yo tengo ahorita un un farolito que le voy a poner acá esperen para pintar con esta porque si no me estorba poco a poco así recuerden que también tiene un poquito de envejecedor puede ser que en algún ladito le haya quedado entonces va a costar un poquitico más que le sature el color que usted quiera así que nada más le volvemos a pasar encima nada más recuerden dejar reposar un poquitito la pintura para que se nos adhiera bien a la pieza porque si no se nos barre ok empieza a barrerse la pintura vean que bello vean que bello se ve que calor tengo con esto voy a darle un poquitico más aquí mientras esto se nos seca para darle un poquitito más ok a mí él lo voy a pintar con todo el blin blin del mundo ustedes saben que a mí me gusta así que vamos a trabajar bastante con escarchitas y bastantes cositas para que se nos vea bien bien diferente que no se nos vea así como tan igual tan del montón calor aquí llueve y llueve a mal es que ahora es que yo tengo que utilizar unas luces muy fuertes entonces literalmente me encuentro como los pollitos aquí sude y sude ok vamos a dejar así ese color y ahorita le pasamos vamos a ver si le pasamos otro si así lo dejamos entonces al suetercito le puse color crema que es el número 118 y voy a volver a darle brocha seca en el mismo color crema vamos a darle primero el mismo color crema así así con cuidadito de no pasarnos vean vean como nos marca las profundidades yo aquí le hice esta parte cita como si fuera el puño de la camisa del suéter si ustedes quieren también se lo pueden hacer como el puño pero de los guantes ya ahí va siendo cuestión de gustos verdad en la cara utilicé marrón claro vean como se nota la diferencia siendo el mismo color entonces qué pasa a veces cuando envejecemos y un ejemplo cuando estamos comenzando que no tenemos muchísimos colores nos ayuda muchísimo a dar bastante luz porque porque no tenemos muchos colores y yo nada más añejando y le paso el mismo y ya puedo trabajar la brocha seca si usted dijera aquí mira es que no tengo otro para pasarle bueno ya aquí trabajamos profundidad trabajamos luz y podemos entregar un trabajo bien hechido verdad que se nos va a ver con relieve y todo eso sin contar con muchísimos colores ahora sí voy a pasarle con el mismo pincelito voy a venir con el color blanco vamos con el color acrílico blanco voy a limpiar primero bastante para quitar lo más que pueda del otro color y ahora sí vamos sacando en el color blanco aquí le puse este blanco que es como un color neutral para que nos vaya bien con el turquesa que le vamos a dar ahorita con el moradito entonces vamos saturando ven que lindo que se ve ahí vamos a pasar aquí en el centro aquí en el centro a ver un momento amores por favor para el cuarto ok vamos acá y vamos pasando nuestro color blanco el leñejador lo pasa en toda la pieza sí ay perdón que lo voy a ir así menos en lo blanco es para darle más luz roxana así es lady una de mis piezas favoritas sí es demasiado bella tiene una carita muy 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 bonita entonces él tiene como una carita toda tierna vamos a ver dónde se nos ve ahí entonces vamos dándole brocha seca acá vean qué lindo vean qué linda que se ve nos quedan bien marcaditos los dobleces que tiene de donde tiene dobladito el brazo vean qué acá se me barrió un poquito el color no sé si lo notan y es por estar muy húmedo mi pincel entonces qué voy a hacer para tratar de taparlo voy a venir en el zarcido o en golpecitos para tratar eso de quitar ese manchoncito que hice porque qué es lo que hace se me ve el color de abajo se me barra el color blanco y lo que hace es que se me ve el colorcito de abajo ok en ese blanco voy a ponerle la holographic espérame para encontrarla espérame para ver primero que si la tengo aquí tengo plata tengo blanca y dónde está la oro se me está escondiendo se me está escondiendo espérame voy a ponerle una blanca me iba a ponerle oro pero vamos a ponerle ahora la holographic illusions de la marca de Coart la que dice bola de cristal ok este se lo voy a poner en lo que va a ser lo blanco vamos a ponerse lo de una vez vamos a ir trabajando cada área de una vez este ya por tener las bases es realmente fácil es más es ponerle las bases es fácil no no nos demanda muchísimo tiempo es una pieza muy linda de pintar vamos a ponerle por acá recuerden no dejar montoncitos de escarcha puede que perdón sí claro variedades francia puedes ponerle el brillo con con pincelito si ya le pusiste el foil puedes ponerle sin ningún problema ok este no es que yo quiera que se me vea super cargado así que vean que le estoy pasando una manita ligerita ok no estoy dejando como ese montón de escarcha sino es apenas para que nos dé un acabadito ok no es para que en sí me quede escarchado escarchado como ahorita los guantes si se los quiero hacer en full escarcha se lo voy a hacer en full escarcha azul pero en el en la camiseta no hola katia como estas feliz semana hola ana patricia ok ella viene en gelcito exactamente la holographic illusions ay parece que se me pasó para acá ok voy a tapar aquí un momentito y me van diciendo chiquillas si hasta algún hasta este punto van teniendo alguna duda mientras voy tapando acá y vamos a ir sacando los colores de ay del rostro que que el gorro que la parte de esa esa parte del gorro que está blanco va con peluche ahorita ya les trabajo el gorrito por la parte de atrás en los cachos tiene color ébano ahorita les subo la camarita voy trabajando primero esta área para no estarles moviendo tanto la cámara de este mismo estilo no de este mismo estilo no no hay más pequeños eh vamos a consultar ah pero de otros renos pero de otros renos si así es ok entonces voy a trabajarle creo que los zapatos serían no se ve bien la carita ahí todavía para no estar moviendo tanto la cámara eh nos encontramos también en desamparados de Alajuela en desamparados de Alajuela y zapote ok vamos a venir con el color terracota número 142 yo le di de base este marrón claro número 136 a el rostro ok como el rostro es café no voy a pasarle el mismo color ok vamos eso sí les recomiendo denle súper suavecito la brocha seca porque él tiene una texturita si se la damos muy fuerte pues se la vamos a quitar entonces vamos a pasarle primeramente esa brocha seca bien suavecita si usted lo quiere poco a poco más claro lo vamos saturando poco a poco ok no saturemos mucho en el mismo lugar para que no se barra el color y no nos vaya a quedar manchadito ok entonces voy ahí dando vuelta vamos a ver poco a poco con nuestro terracota así así uff y ahorita le vamos a pasar otro colorcito todavía más claro ok ahorita le estoy dando brocha seca con terracota ok entonces ya pasamos nuestro terracota ahora vamos a darle con el color ámbar número 116 que es este de por acá ahora sí bien suavecito para no perder la textura ok vamos a ver si se logra ver si se ve si se ve si se ve bien espérenme porque me da cosa no se ve muy oscuro ahí eh estaba mejor antes estaba mejor antes si ok es que ahí siento que se ve mucho con demasiado antes de la brocha seca tenía marrón claro envejecido para las brochas secas de la misma área sí digamos las que estoy trabajando en café sí pero no el mismo para toda la pieza verdad estoy utilizando con los cafés el mismo trabajé en esta parte del crema y blanco con el mismo y el del moradito también ok suavecito suavecito esta brocha seca para que se nos aprecien la textura que tiene el rostro vamos a ir dando vueltas poco a poco vean que lindo que se va viendo esta textura eso doña carmen eso es cosa de sentirse uno orgulloso yo sé que hay gente que a veces le molesta que le copien y todo eso pero eso es a veces sentirse orgulloso de que a la gente le gusta el trabajo de uno y pues lo pintan en los mismos colores le encantó la combinación que usted hizo y lo pintaron igual si se va a rifar y si es de resina si se va a rifar y si es de resina si se va a rifar y si es de resina por cada uno si es de resina ещima con la jinx sorry ya vamos con el color crema igual bien suavecito porque lo que quiero es que me marque bien esta texturita ok ¿ves? ok vean que quiero que me marque bien toda esta texturita entonces nos vamos a ir con cuidado poco a poco igual para que no nos pasemos poco a poco vean como antes no se nos veía casi la textura y ahora se la logramos apreciar bastante acá le estoy dando especialmente en esta partecita del hocico la parte más alta vamos poco a poco voy dame chance voy voy a terminar vamos a ver vean como se nos ve si ustedes quieren lo pueden dejar más clarito pero a mí me gusta hay gente que le gusta esta parte muchísimo más clara digamos muy blanca a mí no me gusta tanto entonces nada más vamos a dejarlo por ahí ok ¿cómo se comparte de manera pública? vamos a venir y donde está acá hay una flechita y le das compartir en bueno le pones acá arriba dice tu feed le pones y le pones compartir ahora súper importante que aparezca el mundito que disca público porque si no si usted le da solo amigos amigos exactos o solo yo no nos aparece su nombre entonces a la hora de hacer la rifa pues no nos aparece ok es súper súper fácil entonces para que lo vean el chaleco parece tela eso entonces vean qué guapo que se nos va viendo nuestra criatura nuestra criatura vamos a dejarlo ahí vamos a hacerle los zapatos para los zapatos yo le di de base color ámbar y le voy a dar primeramente ese sí el color ámbar nuevamente porque me va a aclarar mucho no le voy a dar muchísima luz con otro color pero sí me va a aclarar vean la diferencia del tono al estar añijado que como les decía si usted dice mira no quiero trabajar muchísimo o no tengo muchísimos colores para trabajar las luces por estar añejado se nos ve un montón más que vean un ejemplo si se ven los zapatitos me dicen entonces sí si no tenemos mucho color no es lo mismo que nada más le hayamos puesto un color y nos quede todo liso a un ejemplo vean los zapatitos los vellos que se ven y nada más es el mismo color vean que aquí lo que le estoy pasando es el mismo ámbar es el mismo ámbar el que estoy agarrando para pasarle acá en las partes acá en las partes que son lisas si ustedes quieren pueden darle brocha seca de manera circular aquí ya cosa que como usted se acomode pueden venir y darle de manera circular para que no le deje tanta línea yo para la pintura soy ambidiestra pero solo para la pintura porque para todo lo demás soy una res con la izquierda por si no era aquí ahora sí voy a darle vean que solo le di en la parte de acá de enfrente como en lo gordito porque quiero que lo demás se me vea más oscurito ok aquí tiene un poquitito de añejo y por eso se lo voy a pasar para retirárselo por eso no le voy a pasar a lo demás ok ahora voy a venir con el color mostaza 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 esperenme un chalequito que lo tengo hasta allá arriba ay ay no gracias señor está aquí abajo entonces vamos con nuestro color mostaza número 143 y de igual manera vamos a darle acá si usted no quiere darle mostaza puede darle también color crema pero porque no le doy crema porque se me va a parecer mucho el color de la carita entonces para que no se me vean tan parecidos vamos a darle un mostaza para que se vea como si fueran unos burros unos caterpillars eso decimos nosotros que imitamos por lo menos le hacemos el intento ok entonces vamos acá igual en el mismo lado vean como se ve uno y otro ya los cordones después yo fuera de cámara con toda delicadeza se lo sacaría en color negro y acá listo vean ven que bonito esta suela va a ir en color ébano que es el mismo color de los cachos ok entonces voy a subir la cámara para que podamos trabajar la partecita de arriba ven que para darle vuelta para medirme la misma manera que trabajemos el gorrito voy a trabajar el pantalón ok pero quiero que lo trabajemos primero ok vamos a ver ahí ahí se ve ¿verdad? viene el gorrito quedó chueco espérame quedó chueco ¿para dónde? para allá no sé porque tú estás atrasada no sé si sí o si no ok para el ay para el gorrito le di color azul índigo y vamos a darle primeramente brocha seca con color turquesa número 129 ok este va a ser con el que le vamos a empezar a sacar la luz a cambiar de pincelito y vamos con cuidado ok él tiene mucha textura de que es como tejido entonces vamos a tener cuidado vamos a irlo pasando me dicen si se ve bien porfa va a haber una partecita que obviamente no se va a ver que es la de acá arriba pero va a ser lo mismo que yo estoy haciendo en esta parte tengo hambre vamos a ir pasando por acá ahora si ya que pasamos nuestro turquesa por todo ladito vamos a venir con nuestro azul celestial claro que sí Martela lo puedes hacer con el color que tú quieras siempre y cuando sea más clarito ahora que nuestra base entonces voy con el mismo pincelito igual ahora con el azul celestial que es este colorcito que está por acá y vamos acá ok no estoy pasando mi brocha muy seca en celeste si le pintas turquesa puedes pasarle en celeste ok no lo estoy pasando muy sequito para qué para no tener que saturar mucho la brocha seca y el relieve me ayuda a quedar bien bien marcadito de una vez nada más que lo hago con paciencia y con calma porque si me pongo a pasarlo así rápido pues me voy a meter mucho en la profundidad y ahí sí pues como decimos a lotico nos paseamos en el trabajo ¿verdad? mi qué que trapo está sobre qué gracias vamos por acá vean 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 qué bello que se va viendo queda bien marcadita la profundidad entendí en la cama y yo como que en la cama voy a pasarle aquí enfrente a ver si lo logran ver 5350 ya pintadito por aquí por aquí enfrente también y vamos a dejarlo lo mismo que le hago aquí les digo se lo voy a hacer en el pantalón nada más que ahorita no se lo voy a hacer para no estar subiendo y bajando la cámara ok vámonos con esos cachos con esos cachitos y espérenme para buscar mi el metálico ok entonces voy a pasarle primero el piel Zulu de Franco que es un cafecito metálico si ustedes no tienen pueden utilizar un marrón antiguo de la country también también sirve perfectamente perfectamente y vamos vamos igual al contrario parejito parejito vean que rápido que rápido nos lo hemos volado claro ya me duele la mano jajaja de volar tanto brocha seca estoy sacando brazos de Hulk que llegue mi mario ahorita para que vean el forzón que le puedo tener en estas temporadas en esta temporada alta uno saca brazos uno saca brazos de estar volando brocha y brocha necesito ese piel Zulu oki doki muy bonito gracias Alba Eugenia muchísimas gracias se va viendo muy muy lindo muchísimas gracias entonces vamos en orden para que no nos queden partecitas en las que no tenemos color damos vuelta entonces está un poquito fresca la ¿cómo se llama? las carchas entonces me da cosita hacerle mucho ¿a qué? ¿a qué? ¿a qué sería lo que le puse primero ¿quién fa? Ana 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 si nos puedes especificar te lo agradecemos si son a los cachos primeramente le pusimos color ébano a los cachitos vamos vamos a seguir ahora con este otro cristiano de acá ¿cómo pasaron ese fin de semana chiquillos? ¿descansaron? ¿no descansaron? vamos por aquí si a los cachos le dimos primero ébano ahora sí ahora qué voy a hacer le voy a pasar en las partecitas como no sé cómo decirle estas partecitas que nos salen en los cachos como las pelotitas en color bronce antiguo ahí ese va a ser el color que le vamos a dar en esas bolitas así veamos como si lo fuéramos bajando ¿ok? para que no nos queden muy marcados lo vamos y lo vamos y lo vamos bajando un poquito para perderlo ponemos y bajamos y bajamos ahí ponemos y vamos bajando estos otros también si este bronce lo manejan en casa rústica nada más sería cosa que te pegaras una llamadita en la sucursal que lo deseas para que verificar si hay insistencias en el momento ¿ok? la dirección recuerden que tenemos sucursal en Alajuela y en Zapote en Zapote estamos 700 metros al sur de la iglesia católica como yendo hacia San Francisco de Dos Ríos y en Desamparados de Alajuela un kilómetro al este 300 metros sur y 25 oeste de la iglesia católica ahí por la bomba nueva de Desamparados de Alajuela ahí estamos ok vamos a irlo marcando recuerden que para que no les quede muy marcadito lo pueden bajar para que no se vean unas rayas ok para que no se vean como nada más una raya ahí puesta ok ahora este otro cachito vamos a pasarle igual lo vamos bajando de que de la católica no pi si quieres recordar ok vamos a ver aquí está nada más retocando estos laditos de adentro aquí no se me ve bien bien por ahí que lindo que se ve ok primero le di piel solo y después le di bronce antiguo ok esos son los dos colorcitos que le di en los cachitos ok vamos a ir con los guantes y primeramente le voy a dar azul azul básico en base normal porque le voy a poner escarcha azul entonces necesito que necesito que esté bien azulito la base para que si por pura casualidad se me zafa ay me pringo espéreme espéreme que me pringo aquí pero un cohecha sin y ya ay lo manché más listo ya no pasó nada 27.920 es el valor de la piecita sin pintar ok ahí están y bien no voy con todo el cuidado del mundo aquí con este dedito chiquitico para entrar ahí vamos entrar acá con mucho cuidado listo ay como como que con cuidado ok mientras eso se nos va secando vamos a ir poniéndole color marrón número 103 a lo que va a ser la naricita que una pieza de yeso la puedes arreglar con no más clavos con muchas cosas lo más sencillo es con no más clavos pero con las yesas es tan fácil que pues con yeso con merula con no más clavos color marrón y te lo juro porque te he de mentir la cara tiene marrón claro de base después lleva brocha seca en terracota ámbar y crema estos son los colores que que tiene la carita depende hay personas que a veces trae unas peloticas o algo así y a la gente le gusta hacerle con mototool pero ya depende verdad yo soy limpia a mí me toca pura lejia voy a secar no te escucho nada hasta ahí voy a ir secando los guantecitos ok el color que yo le puse azul es únicamente de base porque en los guantes le voy a pasar este gel escarcha que es en color azul ok entonces esto es como una pinturita a mí me gusta que quede pues bien bien saturado entonces normalmente o le voy poniendo a golpecitos para que me quede bien saturado o o o o o espérenme que este pincelito no me sirve o le pongo una manita y después le pongo otra entonces vamos a ver espero que se logre ver entonces la vamos poniendo hacia golpecito está bien con cuidadito vamos a irle vamos a irle poniendo para que se nos vea bien bonito bien bien escarchadito aquí voy a pasarle perdón que tape mi mano pero ni te doy en la orillita vean que bello que se ve que es el cuidado yo se lo paso súper saturado así que tengan cuidado que ahorita puede venir y bajar entonces hay que estar cuidando aquí abajo el goteo para que no le vaya a caer ni al zapato ni al zapato ni le vaya a quedar como la forma pues de la gota ahí verdad y ahorita de todas maneras le voy a pasar otra manita porque a mí me gusta mucho me gusta mucho la escarcha que les sé decir ok vamos a ver es que no no me logro ver entonces perdónenme no logro ver la cámara entonces vamos a ir pasando por ahí ok igual está saturadito vean aquí ya me va una gotita entonces tenemos que tener cuidado o pueden ir secando esta no se pone muy blancuzca hay pegamentos que se ponen blancos esta no entonces podemos ir ayudando una gotita ¡Gracias! 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 Vamos a cuidar la gotita ¡Ay, qué pucho que no tengo! ¡Panique, pero sí tiene el gel escarcha! Ok, entonces vean Vean cómo se va viendo de hermoso Nuestro reino Vean que lo mismo, me falta aquí el pantalón Pero lo voy a hacer exactamente lo mismo Que le hice arriba, pero para no quedarme ahí Ok, vamos a irle pintando Los ojitos Los ojitos a nuestra criatura Ponerles primero blanco Fanny, hazme un favor En el cuarto En el armario Hay una cinta ¿Eso te decoras? Te decoras Te decoras el árbol Me lo puedes dar para ponerle la Creo que por ahí andan unas Tijeras rojas también Cuando usted entra Que hay un mueblecito gris Ahí están unas rojas Vamos a dejarlo que seque Por mientras vamos a ver Y ahorita si no me lo pongo en las piernas Chiquitas para que puedan ver bien Cómo le hago los ojitos Porque yo Le voy a amarrar Aquí con un lacito Esta lamparita Véanla Aquí Se la voy a amarrar acá Que tiene la La lamparita Se la vamos a poner aquí Miren qué bella Esta me la había regalado Leti Ahí la tengo Y vamos a usarla Vamos a usarla La escarcha tiene un valor de 1500 Por ahí quien nos preguntaba Ok Vamos a ver Yo creo que Creo que con esto lo hacemos Ok, vean Yo tengo de esta cinta Que es de decorar Porque esta cinta Me encanta también Para hacerle los abrigos Un día podemos hacer un abrigo Para que vean Qué bellos que se ven Así Entonces Yo lo que voy a hacer Es quitarle Esta partecita de acá Para que me sea más fácil Hola Lourdes Y así quedan los zapatitos Así quedan los zapatitos Ok Falta todavía más escarcha Por aquello Porque No vayan a pensar Que así lo voy a dejar Ok Pero para que vean Pensé que no me Es que todavía me suelta Escarcha Ahorita se la amarramos Para que ustedes puedan ver Cómo se la vamos a poner Hola doña Rita ¿Cómo está? Buenas tardes Entonces voy a secarle Los ojitos Vamos a usarle Otra manita de blanco Porque Tiene el cafecito abajo Es en unos petras lucidos Vamos a secar Hola Pili Muchísimas gracias Ahí está Ahí está Para cuando gusten Entonces Como es un morenazo De fuego Voy a hacerle Los ojitos verdes Ok Entonces voy a utilizar Ay ¿Qué se me hizo? Aquí está Verde pistacho Ok Voy a subirles Un poquitico más La cámara Ahí Para que él se vea Se le vea un poquitico más Los ojitos Él es un morenazo De fuego Primero verde pistacho El circulito Llevando la misma forma Que tiene el círculo Blanco Él es tan grande Que no puedo acercarlo más No me da Ok Vamos a ver Vamos a ver si les puedo hacer un zoom Para que por lo menos vean el ojito Más de cerca Ahí Ok Voy a secar nuevamente Y voy a venir con color negro Y voy a venir con color negro Haciendo Haciendo entonces ahora Un circulito más pequeño Igual Con la misma forma Ok Ok y él no le puedo hacer pestañita porque tiene esta parte cita de aquí arriba pero voy a hacerle un delineado y vamos a hacerle un delineado aquí en lo verdedito también aquí también hacemos lo mismo vamos a hacerle un delineado y vamos a marcarle por afuera de los verde si quieren podemos hacerle como una linea abajo del ojito para que se vea más voy a volver a secar voy a volver a secar y con la parte trasera del pincel voy a hacerle un puntico aquí y otro puntico acá voy a hacerle una lucecita aquí en la naricita y vamos a ponerle el farolito para que vean ok, le corté muy pequeñita la chunchita vamos a ver, necesito cortarlo más largo pero para que ustedes se den una idea ok voy a acercarles la cámara para que puedan ver la piecita voy a moverlos un momento ok, para que vean entonces vean lo lindo que se ve vean cómo nos quedaron los cachitos veanles ahí los ojitos vean qué linda que quedó esta brocha seca no se ve rayada y vean cómo dejó marcadita la textura vamos a ver vean qué linda que se ve el chaleco ese color quedó muy divino recuerden que nos hace falta la brocha seca del pantalón igual que el gorrito yo ahí le puse la lamparita para que ustedes vean esa tirita me quedó muy chiquitita tengo que ponerle otra y me faltaría hacerle los cordones y las suelas en color negro ok pero vean qué lindo nos quedó nuestro proyecto del día de hoy vean se nos ve divino vean voy a bajarle un poquitico las luces para moverlos voy a bajarle un poquitico la luz las lucecitas para que ustedes vean qué guapo que se ve vean vean nada más qué lindo que es él perfecto para ponerlo en en pues al lado del árbol afuera en la entrada él tiene un tamaño muy 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 bonito para donde nosotros lo queramos acomodar ok entonces pues nada más ahorita vamos a hacer la rifita no sé todavía si hoy o mañana en la mañana para que tengan un chancecito más de compartir recuerden que pueden seguir compartiendo entre más veces compartan pues más veces participan entonces pues nada que Dios les bendiga espero y les haya gustado muchísimo nos vemos el día viernes si Dios así lo permite a las 3 de la tarde chaito y bendiciones